Javier Marrugo Cano, doctor en medicina y mágister en inmunología de la Universidad de Cartagena. Docente titular y miembro del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena. Sus investigaciones buscan comprender la alergia a los alimentos y la biotecnología de los alergenos. Entre sus publicaciones se destaca el libro Inmunología del embarazo, guía perinatal y la ciencia como prioridad política. El achiote es un importante condimento utilizado en la dieta del Caribe colombiano y en muchas partes de América Latina. ¿Cómo llegamos nosotros en nuestro grupo a investigar sobre este importante condimento y cuáles son sus efectos en el tema de las enfermedades alérgicas? Es una historia que les voy a contar en varios pasos. El primero es hacerles una breve descripción de cuál es el problema de las alergias a nivel mundial e incluso a nivel de nuestro país y de nuestra región Caribe. El segundo constará de algunos estudios que inicialmente nos llevaron o nos dieron luces para entender cómo compuestos relacionados con el achiote, como los carotenoides, que son los colorantes que le dan el color a los alimentos, especialmente a las frutas y a los vegetales, cómo y de qué manera estos alimentos pueden influir en el desarrollo de estas enfermedades. Y por último haré una descripción lo más detallada posible de nuestros hallazgos en relación a cómo el achiote puede reducir el proceso inflamatorio de tipo alérgico y pudiera tener un potencial uso terapéutico. Inicialmente les quiero decir que las enfermedades alérgicas son un problema de salud pública a nivel global. La misma Organización Mundial de la Salud ha declarado que estamos ante una epidemia de enfermedades alérgicas. Se considera que uno de cada cuatro personas que habitan el planeta Tierra puede padecer algún tipo de enfermedad alérgica y eso es un gran número de personas padeciendo un mismo problema clínico. Como ustedes podrán saber, las enfermedades alérgicas más importantes, como el asma, la rinitis alérgica y el eczema atópico, son enfermedades que afectan principalmente a la gente joven, a los niños y en especial a personas en época y durante el período de la vida de mayor productividad, lo cual impacta notoriamente la calidad de vida de las personas y su productividad económica. Esto genera grandes costos a los servicios de salud pública y por lo tanto los países invierten grandes recursos en este tipo de enfermedades, que pudiéramos establecer estrategias que nos permitan reducir la prevalencia de estas enfermedades. Entonces, esto ha llevado a que los científicos a nivel internacional comiencen a hacerse preguntas por qué están aumentando las alérgicas en el mundo. En los países desarrollados, por allá en los años, en la década de los 60 y posteriormente en los 70, encontraron varios aspectos que pudieran explicar el porqué en estos países se incrementaron, que fueron los que primero, los que inicialmente presentaron estos grandes incrementos en las enfermedades alérgicas y quienes primero los reportaron, se dieron cuenta y plantearon diversas hipótesis. Por ejemplo, una primera hipótesis fue que los niños que en este momento comenzaron a tener menos problemas infecciosos o exponerse a menor cantidad de microbios los hacía tener un mayor riesgo para desarrollar alergias. A esta teoría propuesta por un investigador británico conocido de nombre Strachan, de apellido Strachan, se le denominó la teoría de la higiene. Entonces, se empezó a decir, bueno, en los países desarrollados que han desarrollado mejores sistemas de salud de acueductos, de alcantarillados, en donde los niños están menos expuestos a microbios, hay más alergias. Y en los países en vías de desarrollo como el nuestro, en donde había menos acueductos, menos alcantarillados, en donde los muchachos y los jóvenes estaban, y los niños estaban más expuestos a patógenos, a microbios, obviamente, en estos países había menos alergias. Ese era el planteamiento con el cual se discutía para esa época. Pasaron varias décadas y se encontró que en los países desarrollados comenzó a haber como una especie de plató o una especie de estancamiento en el incremento de las enfermedades alérgicas, especialmente en la última, y se empezaron a aumentar otro tipo de patologías alérgicas, como la alergia a los alimentos, etc. Y en los países en vías de desarrollo como el nuestro, comenzó el incremento de las enfermedades alérgicas. O sea, se empezaron a postular el hecho de que en nuestros países comenzaron a desarrollarse más centros urbanos grandes, la gente comenzó a vivir en ciudades más, en grandes números de personas, en pocos espacios, eso se le denomina un ambiente más urbano. Los ambientes rurales comenzaron a disminuir, la gente comenzó a migrar de los pueblos a las ciudades grandes, y en este momento le cambia el estilo de vida a la gente. Esos cambios en el estilo de vida que sucedieron tanto en los países desarrollados como actualmente está sucediendo en nuestros países que se encuentran en vías de desarrollo, han sido un elemento que ha sido el común denominador en el desarrollo de las enfermedades alérgicas y como un elemento importante. Pero todos estos cambios asociados al urbanismo, no solamente fueron en el aspecto ambiental que se dieron estos cambios. Como ustedes pueden observar, el mayor número de contaminantes ambientales, mayor quema de carbono, de utilización de combustibles fósiles, etcétera. Todos estos elementos ambientales, de una u otra manera, influyen en el desarrollo de enfermedades alérgicas como el asma, como la rinitis alérgica. Pero había un elemento también muy importante que fue modificándose con el paso del tiempo en muchas de nuestras sociedades y fue la dieta. Cómo la dieta puede influir en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Para lo cual comenzamos a trabajar en una comunidad cerca a Cartagena de personas descendientes africanas, conocida como San Basilio de Palenque. El San Basilio de Palenque es y ha sido un pueblo ampliamente estudiado por décadas desde su descubrimiento para el mundo por la antropóloga Nina Friedman. Palenque ha sido objeto de múltiples estudios, tanto sociológicos, antropológicos, lingüísticos, a nivel de genética, para demostrar su ancestría africana, la cual ha sido un motivo de gran estudio en nuestro grupo y en el cual se ha podido demostrar este tipo de ancestría, de genes provenientes de África por todo el tema que ya todos conocemos, por el problema de la esclavitud que fueron traídos a esta región del mundo. Pero Palenque es un pueblo que ha mantenido muchas de sus costumbres ancestrales y una de las costumbres que ha mantenido ha sido la dieta. Y a nosotros nos interesó mucho el tema porque cuando llegamos a Palenque a empezar a estudiar el tema de las enfermedades alérgicas en esta población, lo primero que nos encontramos fue que en esta población la prevalencia de enfermedades alérgicas era relativamente baja, especialmente en aquellos individuos descendientes de personas africanas que vivían en Palenque y que se habían quedado viviendo en su ambiente, en el ambiente del pueblo, en el ambiente rural. Cuando los mismos palenqueros se desplazaban a las ciudades, como Cartagena, hacia los diferentes barrios de nuestra ciudad y cambiaban o modificaban algunos aspectos de su vida, ya no una vida rural, ya no una dieta ancestral rural, sino una dieta ligeramente modificada por los alimentos que empezaban a consumir, nos dimos cuenta que los niños que vivían de Palenque en Cartagena tenían un mayor porcentaje o una mayor prevalencia de enfermedades alérgicas, la cual llegaba casi hasta un 25%, casi tres veces más de la que nosotros encontramos en la población de Palenque. Esto se nos hizo y se nos motivó para investigar más profundamente cuáles eran aquellos elementos del ambiente y de la dieta de Palenque que podían llegar a proteger a los niños en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Lo primero que hicimos fue motivar a un grupo de estudiantes nuestro de la Facultad de Medicina y a un estudiante nuestro de posgrado, Juan Ricardo Urrego Álvarez, quien nos acompañó por allá a principios del 2010 para empezar a investigar este tema y comenzamos a viajar a Palenque y a entender el proceso de su dieta. Ya en Palenque se han venido elaborando recetarios de la dieta palenquera, de hecho actualmente hay un libro que ha sido publicado y que ha sido premiado en el cual se recopila gran parte de la gastronomía palenquera, pero no se había podido realizar un estudio científico sobre la dieta de Palenque. En este estudio nosotros utilizamos un instrumento muy importante conocido como el Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos. Nosotros nos fuimos y nos dimos a la tarea no solamente de evaluar cada uno de los alimentos que consumían los palenqueros desde el punto de vista de su contenido nutricional, sino también de las cantidades y de las porciones que consumían los niños durante el último mes específicamente de ese consumo. Todo esto hecho por encuestas muy científicas y muy bien elaboradas. Llegamos a la conclusión, posteriormente, después de hacer diversos análisis, en este análisis nos ayudó mucho el Grupo de Bioestadística de la Universidad Nacional de Colombia, liderado por la doctora Liliana López Klein, quien nos ayudó para hacer un análisis porque no es muy fácil hacer un análisis en donde intervienen tantas variables, como en el caso de los alimentos. Pero después de unos análisis estadísticos muy profundos, llegamos a varias conclusiones. La primera conclusión es que existen dos patrones dietarios en la población de Palenque, uno rural y uno urbano, ligeramente diferenciables. Y digo ligeramente diferenciables porque parece ser que las madres palenqueras tratan de conservar su cultura gastronómica aun si se llegan a mudar a la ciudad. Pero hay pequeñas modificaciones y esas pequeñas modificaciones parece que influyen de una manera directa en el desarrollo de las enfermedades alérgicas y en explicar por qué los niños del ambiente rural de Palenque tienen menos alergias que los niños del ambiente urbano. Para ser un poco más breve en relación a este tema, les quiero mencionar dos hallazgos muy importantes. Llegamos a dos conclusiones claves. Una, que el mayor consumo de frutas y vegetales por parte de los niños que viven en el ambiente rural y el mayor consumo de ciertos productos lácteos no pasteurizados es un elemento o son dos elementos que encontramos como protectores en el desarrollo de enfermedades alérgicas en el ambiente rural. Y esto es bien importante porque ya otros grupos a nivel internacional habían podido demostrar el efecto del mayor consumo de frutas y vegetales en la protección, en el desarrollo de las alergias. Especialmente en Europa, en donde existe un estilo de vida acompañado de una dieta muy importante conocida como la dieta mediterránea. Esta dieta que se consume en el sur de Europa y en el norte de África es una dieta con un amplio contenido de frutas y vegetales. Y al parecer, este contenido de frutas y vegetales es un elemento común en todas las dietas que tienen efecto protector en el desarrollo de las alergias. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué contienen las frutas? ¿Qué contienen los vegetales, los alimentos vegetales que no tienen otros alimentos y que pueden ayudar a proteger de las alergias? Esa es una pregunta muy importante. Entonces, las frutas y los vegetales tienen dos elementos claves que han sido demostrados por mucho tiempo que tienen un potente efecto antiinflamatorio. Unos se llaman compuestos polifenólicos o polifenoles y otros son compuestos carotenoides. Los carotenoides son unos compuestos que le dan color a la fruta. Ese carotenoide es responsable del color que tiene la zanahoria. Un carotenoide como el licopeno es muy importante en el color que tiene el tomate. Y así ciertas frutas tienen diversos colores dependiendo de los carotenoides que contengan. Y ya diversos estudios han demostrado que algunos carotenoides tienen un potente efecto antiinflamatorio, al igual que algunos polifenoles. Nosotros nos pusimos a analizar y a revisar la bibliografía y nos encontramos que habían otros polifenoles muy importantes ya estudiados y que tenían un efecto también potente antiinflamatorio. Hay uno muy conocido que se conoce como la cúrcuma. La cúrcuma es un polifenol ampliamente utilizado en la cultura de la cocina asiática y mezclado con ciertas especies producen una salsa conocida como el curry, la cual se utiliza mucho en la comida oriental y en la comida asiática, especialmente en la India y en el sudeste asiático. Este polifenol se le ha podido establecer muchas propiedades antiinflamatorias, muchas propiedades antioxidantes, incluso hasta hipoglicemiantes. Y nosotros, viendo la gran similitud, a pesar de que son de familias químicas un poquito diferentes, el uno es un polifenol y el otro es un carotenoide, pero viendo la similitud y la similitud en los usos que tenía nuestro pigmento, el pigmento de América Latina, conocido como el achote, decidimos empezar a estudiar el achote y ver su potencial uso como un potente antiinflamatorio y especialmente en el tratamiento de las alergias. También nos dimos cuenta que el achote era ampliamente utilizado en la dieta de palenque, aunque no tenemos datos estadísticos que soporten directamente o que responsabilicen directamente al achote como uno de los elementos claves en la menor prevalencia de alergias entre los palenqueros, especialmente en los niños que viven en el ambiente rural versus el urbano, nosotros creemos que el mayor consumo de achote por esta población también puede ayudar a las frutas y vegetales en la protección y en el desarrollo de las alergias. Y por eso le decidimos presentar una propuesta conciencia en el cual le propusimos que nos financiara un proyecto en el cual pretendíamos establecer el efecto inmunomodulador y antiinflamatorio del achote, especialmente en la inflamación de tipo alérgico. Para esto diseñamos un estudio en el cual participaron varios estudiantes nuestros de posgrado, Katherine Mesa, participó Eloína Zárate, en el cual nos asociamos con laboratorios internacionales, especialmente el laboratorio de biología celular y molecular de la Universidad Pablo de Olavide en España y el Instituto de Biología del Desarrollo de la misma universidad, con investigadores tan importantes como Juan Carlos Rodríguez Aguilera y el Dr. López-Jack de la misma universidad. Con ellos nos asociamos y comenzamos a investigar en detalle cuáles serían los elementos que harían que el achote tuviera este potente efecto antiinflamatorio. Lo primero que hicimos fue buscar un grupo de pacientes con enfermedades alérgicas, como el asma y la rinitis alérgica. Tomamos sus células, especialmente células de la sangre periférica de estos pacientes, las estimulamos con alergenos y con sustancias que indujeran la proliferación de estas células en presencia y en ausencia de este importante elemento, este importante colorante. Este colorante lo obtuvimos, una parte lo obtuvimos por el laboratorio del profesor Harold Gómez de la Universidad de Cartagena, quien lo produjo a partir de la semilla de la planta, de la semilla del fruto del achote. Nos obtuvo un achote con una pureza de alrededor del 95,5%. También obtuvimos un achote de tipo comercial con la misma pureza, la cual la confirmamos por estudios de cromatografía en nuestra universidad y logramos comenzar a trabajar en asocio con el grupo de sustancias promisorias dirigido también por el profesor Luis Franco, quien nos apoyó en este importante proyecto. Como ustedes pueden ver, para poder obtener una información muy importante en relación a estos aspectos básicos que tienen que ver con un nutriente, en este caso con un alimento como el achote, que a pesar de ser un colorante es ampliamente utilizado en la dieta, habría que asociarse con varios grupos de investigación, gente con experiencia también en biología celular, el grupo nuestro tenía experiencia en la parte molecular, etc. y poder desarrollar toda la serie de experimentos necesarios para llegar a las conclusiones a las que llegamos posteriormente. Inicialmente, lo primero que pudimos demostrar es que la presencia del achote en el medio de cultivo era capaz de inhibir las moléculas responsables del proceso inflamatorio de tipo alérgico como la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Todos que conocen el tema de las ciencias biológicas, especialmente en el área de la alergología, entienden que estas moléculas son muy importantes en el proceso inflamatorio de tipo alérgico y que se elevan durante el proceso inflamatorio generado por los alergenos ambientales. Posteriormente, pudimos demostrar también que esta molécula era capaz de inhibir la proliferación de las células que median el proceso inflamatorio de tipo alérgico, elemento también importante que sucede durante la inflamación de tipo alérgico y durante la patogénesis de las enfermedades alérgicas, como ustedes pueden observar. Entonces, de esta manera, también quisimos averiguar cuál era el mecanismo por medio del cual esta molécula, este pigmento, podía bloquear estas moléculas mediadoras del proceso inflamatorio. Y fue así como a través del uso de líneas celulares, especialmente una línea de linfocitos, de células sanguíneas humanas, pero en este caso una línea que es una línea tumoral que crece ampliamente en el laboratorio, a través de esta línea celular, cultivando la célula en presencia de esta molécula, pudimos establecer que el achote era capaz de actuar a nivel de un factor de transcripción conocido como el NFKB. Este es un factor importantísimo durante todos los procesos inflamatorios porque es capaz de él, ese factor de transcripción, de activar muchos genes que median procesos inflamatorios. Entonces, de esta manera ya teníamos descrito que el achote, en este caso la vixina, que es el pigmento como se le conoce desde el punto de vista bioquímico, era capaz de inhibir las moléculas del proceso inflamatorio de tipo alérgico, número uno. Dos, que además de eso sabíamos un mecanismo molecular de un compuesto nutricional como el achote y que utilizado ampliamente en la dieta pudiera ayudarnos a prevenir el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Aquí tendríamos dos elementos claves para tomar decisiones. Uno, si ya sabemos que el achote es un elemento de la dieta y que ya se puede utilizar ampliamente en muchos de nuestros platos, en muchos de nuestros elementos, utilizarlo y promover el uso masivo de este compuesto en nuestra dieta, volver a retomar el uso porque, hasta donde yo recuerdo, nuestras abuelas y nuestros ancestros utilizaban mucho este pigmento como parte de la cultura gastronómica nuestra, la cual se fue reemplazando por algunos colorantes artificiales. Pero hoy día hay la tendencia a buscar nuevamente el uso de colorantes de origen natural tanto para el uso a nivel industrial en alimentos como para el uso a nivel industrial como pigmentos o en la industria cosmética. De hecho, uno de los usos también de este pigmento es en la industria cosmética y en la industria de los textiles como colorantes. Entonces, ustedes podrán observar que teniendo estos elementos que nosotros pudiéramos comenzar a promover el uso de este importante alimento. Esto tendría otros impactos y uno que considero yo que sería indirecto pero no menos importante sería el inicio de cultivos de esta planta a gran escala por parte de nuestros campesinos dándole a estos un elemento más importante para producir y para ganar dinero y para tener un mejor bienestar, un bienestar mucho mejor para estas comunidades que cultivan el achote. Como sabemos, esta es una planta que se da a nivel bajo, entre cincuenta y mil metros de altura, se da muy bien, es un arbusto, lo máximo que llega a crecer es de cuatro a cinco metros y sus frutos pueden ser secados y procesados ampliamente, ya sea a nivel artesanal o a nivel industrial, lo cual le da unas ciertas ventajas para nuestros campesinos especialmente para poder competir con este importante elemento. Entonces, como les digo, para nosotros ha sido muy placentero poder llegar a estas conclusiones con este importante alimento, ya que hace parte de nuestra cultura gastronómica, hace parte de nuestra cultura como colombianos, como latinoamericanos y como digo yo, tenemos que apoyar estos alimentos que nos están ayudando por lo menos a disminuir el impacto de ciertas enfermedades como las enfermedades alérgicas. Además, no solamente el achote que hace parte de nuestra cultura gastronómica está dentro de los alimentos a los cuales tenemos que apostarle, sino también otro tipo de alimentos propios de nuestra biodiversidad. Nosotros nos olvidamos de que hay otros alimentos que se dan muy bien en nuestras tierras, en nuestros suelos, en nuestras regiones y que pueden hacer parte de esta cultura gastronómica y que en estos momentos en nuestra universidad hay grupos que están estudiando ciertas frutas, ciertos alimentos que pudieran tener un potencial no solo antiinflamatorio sino anticancerígeno, etc. y eso hace de estos estudios muy importantes no solo para los aspectos de la salud sino también para los aspectos de la biotecnología y de la productividad y el desarrollo de importantes alimentos y de importantes elementos nutricionales que nos ayuden para prevenir el desarrollo de enfermedades hacia el futuro. Entonces, yo diría que en conclusión nuestros estudios apuntan hacia estudiar detalladamente elementos de la dieta y de la cultura gastronómica nuestra que tengan un potencial uso nutriterapéutico que nos pudieran ayudar a resolver, a disminuir la prevalencia de ciertas enfermedades como las alergias que están impactando grandemente nuestra población. Ya no podemos decir que los países en vías de desarrollo no tienen alergias porque no es cierto, los estudios de nuestro grupo y de otros grupos en Colombia han demostrado que las alergias en países como el nuestro también se han incrementado, que los cambios que hemos introducido en la dieta, el uso de gran cantidad de alimentos, especialmente de comida chatarra, la comida chatarra son alimentos que se cocina muy rápidamente, generalmente a altas temperaturas, con un alto contenido de azúcares refinados y alto contenido de grasas, especialmente grasas saturadas, hace que se generen moléculas que inducen inflamación. Al inducir inflamación inducen enfermedades como la diabetes, como las enfermedades autoinmunes, como el asma, y este tipo de enfermedades se ha visto en las últimas décadas que se ha incrementado a la par como se han ido incrementando los restaurantes de comida chatarra en el mundo. Y es un hallazgo bastante importante y hace que empecemos a mirar los alimentos propios de nuestra biodiversidad, que empecemos a mirar frutas y vegetales con alto contenido de carotenoides y polifenoles para que nos ayuden a disminuir el impacto sobre este tipo de enfermedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!